Bueno, Rubén, ¿hay novedades en la Cámara de Moteleros de aquí de San Luis? La verdad que estamos trabajando firme y realmente estamos teniendo muchas novedades ahora desde que asumimos en el mes de abril. Porque realmente hemos realizado un montón de cursos, un montón de charlas. Estamos logrando una afluencia de socios importantes, así que estamos bastante contentos al respecto. ¿Han logrado subir la cuestión societaria? Claro, porque la gente ve y tiene ganas de participar. Hay un gran compromiso de la asociación en este momento por tratar de posicionar San Luis y trabajar todos juntos. ¿Para el día de hoy tenían una serie de anuncios? En realidad, lo que queríamos hacer hoy era una charla sobre la conveniencia de participar en la FIC. Nosotros hemos enviado gente y hemos participado dentro del stand de FEGRA. O sea, nos han dado un espacio dentro de la federación, que es la que nos reúne, nos junta a todos nosotros a la asociación. ¿En este sentido, cómo evalúa usted la importancia de la FIC como una ciudad, como provincia de estar presente? Bueno, nosotros como una asociación realmente consideramos que fue tremendamente productivo. Hay que recordar que la FIC es la quinta feria del mundo, no es poca cosa. Y han participado cincuenta y pico de países y han participado también veintidós provincias de acá de la Argentina. O sea que realmente la FIC marca la tendencia del turismo. ¿Qué es lo que va a seguir ocurriendo de acá adelante? Es como el lanzamiento para ver realmente qué es lo que hay que hacer durante... ¿Cuáles son las tendencias en el turismo?